Indignante, en un colegio distrital del barrio La Candelaria, centro de Bogotá, dos niños de 6 y 9 años fueron dejados abandonados por parte de su madre. Los niños finalizaron su jornada académica a las 5 de la tarde, pero ni su madre ni ningún familiar se acercaron a recogerlos. A través de una llamada al 123 por parte de un docente de un colegio allá en la localidad de Candelaria, donde nos informan que hay dos niños abandonados, el cuadrante llega oportunamente, dos niños, uno de 6 años y otro de 9. Como bogotanos y vecinos de este colegio, rechazamos la irresponsabilidad de padres que no vienen a recoger a sus hijos a la hora de la salida a las 5 de la tarde. La profesora junto a otros padres de familia duraron esperando en el colegio a que algún familiar llegara por los menores. Luego de más de cuatro horas de espera, lograron comunicarse con la madre de los niños vía telefónica, recibiendo una desalentadora respuesta. Dice que ella estaba viajando para Villavicencio y que pues miraran a ver qué hacían porque ella no se iba a devolver y no tiene aquí ningún familiar, no tiene, parece que vive con el padrastro de los niños y él no quiso venir tampoco a recogerlos. La información que se maneja es que los niños son abandonados por la madre. Allí en este colegio nos comunicamos con la señora madre, pero ella informa que se está desplazando hacia la ciudad de Villavicencio. A las 9 y 30 de la noche de este jueves, la policía de Bogotá arribó al colegio y se hizo cargo de los menores, quienes fueron trasladados al CESPA en la localidad de Puente Aranda. Son las 10 y 7 de la noche y a esta hora nos encontramos en el centro de Bogotá. Nos dirigimos hacia la carrera 30 con calle 2, donde funciona el centro de servicios judiciales para adolescentes. Allí serán entregados estos menores a la policía de infancia y adolescencia para el restablecimiento de sus derechos. Padres, por favor, irresponsables, no. Son dos menores de edad, entonces si van a tener hijos, háganse cargo de ellos y respondan por ellos. No hagan esto porque no saben el daño tan grave que les están causando. Los niños pasaron la noche en un hogar del ICBF, mientras las autoridades tratan de ubicar a la madre.